Hoy recibimos con alegría la incorporación de nuestra fidelísima Ciudad de Chayapoyes a la Red de Ciudades del Aprendizaje del Mundo. Tenemos sin duda razones para recibir esta membresía internacional, pero mayor aún es el reto que hoy asumimos, en construir una ciudad más sostenible, con más espacios públicos, áreas verdes, espacios culturales, gestión ambiental en el que estamos avanzando, promover una educación inclusiva, de calidad, equitativa, con igual de oportunidades y un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, con orgullo recibimos este reconocimiento internacional y expresamos nuestro compromiso en hacer todos los esfuerzos para que esta membresía se traduzca en la unidad de nuestra población, en un trabajo solidario y que haya más motivos para conocer Chayapoyes, ya no solo por su historia, sino por la gente que hace la vibrencia. Gracias.